Tu nombre es Valeria Bueno, aquí les voy a contar Una mujer muy sufrida, que le tocó fracasar Con el papá de sus hijos, no la supo valorar La primera en su familia, que a ella le vino a alegrar Una niña muy hermosa, que no quiere a su papá Le puso el nombre de Claudia, en honor a su carnal De allí siguió Guadalupe, que fue un niñito varón Después le sigue Francisco, que le salió muy cabrón Pero todos son sus hijos, y los quiere con amor A todas las construcciones, a diario va a trabajar Va a mantener a sus hijos, ay cuanta dicha le dan Orgullosa está ella misma, de todo lo que les da Mi respeto es pa' Valeria, porque es una gran mamá Porque la dejó el marido, ella la hizo de papá Pa' que sus hijos tuvieran casa, comida y hogar Esta es una historia cierta, de las que la vida da Existen muchos ratoños, sin conocer su papá Pero todo tiene un precio, y un día lo pagará Música Música